Te mantengo informada. Ahí ando en check-ups. Sí, soy muy prevenida. En las últimas semanas, distintos medios de comunicación habían dado a conocer una especulación que tristemente el día de hoy se confirmó. La actriz de grandes telenovelas mexicanas, Susana Dosamantes, tiene una enfermedad terminal en el páncreas. Ya sabes que aquí tienen que uno confesar si vas a operarte las... La primera actriz fue quien tomó la decisión de romper el silencio, precisamente porque no quiere que prensa y medios de comunicación estén especulando sobre este tema tan delicado. Susana quiere que por su propia voz el público se entere de esto. Mucho que platicarte, querida. Que andan los niños ahí haciendo sus hermanes como siempre, ¿no? A través de un comunicado publicado en la revista ¿Quién? se dio a conocer más información acerca del diagnóstico de la primera actriz. En este se da a conocer que Susana Dosamantes, a pesar de la situación, ella ha sobrellevado esto de manera muy buena, gracias a la relación tan cercana que mantiene con su familia. Echando que Pao saca el libro, saquemos libro. La familia de Susana Dosamantes también dio a conocer en este comunicado que la primera actriz se está tratando en el Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida. Esto debido a que temporalmente Paulina Rubio se encuentra en este país, a pesar de que ya toda la información y el diagnóstico es público. La familia de Paulina Rubio ha pedido que todo se mantenga con mucha discreción. Susana no quiere que su querido público esté desinformado o que tenga información que no es cierta. Y por eso ella quiere dar a conocer absolutamente todo con su propia voz. De hecho, en este comunicado también se agregó. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta, el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. Es importante mencionar que en este comunicado no se ha dado a conocer cómo tomó la noticia Paulina Rubio. Tampoco se dijo quién está actualmente al cuidado de la primera actriz, principalmente porque la gira de Paulina Rubio continúa en pie. Ninguno de los conciertos se ha cancelado o suspendido, ya que lo único que se dio a conocer es que Susana tiene el compromiso de informar a sus fans sobre lo que está viviendo. Lo único que podemos agregar para finalizar es que las redes sociales de La Chica Dorada empezaron a recibir muchísimos mensajes de apoyo. Los fanáticos más fieles de Paul están conscientes de las circunstancias que la mamá de la cantante está viviendo actualmente. Algunos de estos mensajes dicen así, Paulina, lamentamos mucho lo de tu mami. Es una gran actriz y ser humano. Te mandamos nuestras oraciones. Ya verá, doña Susana, que estamos con ella. Ella siempre ha sido una madre ejemplar con nuestra Pau. Paulina, lamento mucho lo que pasa con la señora Dos Amantes. En verdad se le veía muy bien en si nos dejan. Es lo malo del c*** hacer. Siempre ataca de manera silenciosa. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.